estoy en cali colombia rumbo hacia jamundí vengo de palmira este vídeo por primera vez los invito a ver la ruta que estoy haciendo completa desde venezuela argentina denle me gusta compartan y suscríbanse voy a mostrar un poco el panorama para que vean todo lo que es cali un abrazo se les quiere y nos vemos en el próximo vídeo